director de los hospitales y eso se acompaña en todo el mundo, se acompaña de un consejo directivo. Los patronatos, lo que se ha pensado siempre es que sea una herramienta de ayuda a los hospitales. En el caso de la República Dominicana, más que patronato, el nombre real debe ser voluntario. Gente que sin percibir ningún sueldo viene aquí al hospital, tienen conexiones importantes desde el punto de vista, vamos a decir, social entre familias. Algunos son emprendedores, otros comerciantes e inclusive gente, por ejemplo, de aquí, del barrio Mario Filadobra, gente de las juntas de vecinos. Entonces, esa gente apoya el hospital. ¿Cómo lo apoya? De múltiples maneras. La primera es, nos ayuda a organizar las consultas, se ocupan de cuántas vacunas y en algún momento proveerlo y sobre todo la protección, la protección del centro hospitalario. La razón de eso es que centros como este, que está enclavado en uno de los más pobres de la ciudad, este es un centro realmente para los vulnerables. Este es un hospital estatal. Entonces, de eso se trata. Pero el patronato o el voluntariado no debe ser para la dirección del hospital. La dirección del hospital está en manos de los administradores, está en manos de los directores, de nosotros los médicos, que somos los que sabemos. Precisamente, doctor, ese es uno de los puntos que más controversia ha traído, porque el gobierno dice que no van a privatizar. Sin embargo, el colegio médico entiende que los patronatos son una forma de privatización del servicio de salud. Bueno, ¿qué te puedo yo decir con eso? Hay precedentes. No me quiero referir a ello, porque generalmente uno cuando se refiere a otra institución se podría tomar como un insulto. Pero sí, muchas veces se confunde cuál es la responsabilidad del patronato. El patronato es simplemente una estructura para ayudar, pero no para dirigir, no para tomar decisiones pertinentes en un hospital. Yo le pongo usted el caso. Frente a una, a la pandemia del COVID, ¿quién dirigió la pandemia del COVID? Los médicos. Es un patronato, no puede saber cómo se dirige y cómo se cuida un paciente que está metido aquí en el hospital, en un ventilador día y noche, y los medicamentos que necesita, el cuidado, etcétera. Pero es una herramienta importante. Y en segundo lugar, es una tradición en países más desarrollados que nosotros que las grandes empresas, los empresarios, la gente de mucho dinero, inclusive dona edificios. Por ejemplo, tú vas a un hospital en Estados Unidos, John Hopkins, por ejemplo, y tú vas a notar que una cantidad importante de las salas quirúrgicas y no quirúrgicas llevan el nombre de grandes empresarios. ¿Qué pasó con ellos? Gente que dejó su fortuna y se la dejó al hospital y simplemente exigió que le pusieran el nombre, pero no para dirigir el John Hopkins. Entonces, de eso se trata, de que no confundamos el voluntariado y el patronato con la dirección de un hospital. Ellos pueden supervisar, pueden reunirse con el consejo de médico, el consejo de administración, pero nunca dirigieron un hospital. Realmente esa no es la función. Muchísimas gracias. Que eso quede bien claro.